El micrófono puesto Y en posición Yo era un poquito con eco Pero bueno Yo era un poquito con eco Bueno, ¿hemos dicho que volviéramos aquí la cámara a la derecha? No me acuerdo A ver, después de ver la cámara Monami Park Que mono Confiad en los hongos Sí, arriba a la derecha era Al principio esa barra de audio está bien El juego debería verse ahora Entonces Save mode Bueno, hasta ahora Streamlabs Streamlabs tiene un save mode Guay Vale, veo que se me escucha un poquito raro, creo No sé qué pasa Creo que el micrófono está dando problemas Puedo ¿Cómo puedo lo que es salir de estas en un segundo? Sonidos Micrófono Propiedades Bueno, en principio está bien el nivel Lo que pasa es que creo que Ahora voy a desenchufarlo Y volver a enchufarlo Vale, en principio debería estar Bien Bien En principio debería estar bien Pero Pero ahí anda Vale Está todo bien puesto aquí en condiciones Antes de que empiece a Sí, en principio está bien Falta aquí modificar cosas Pero bueno Hasta cierto punto Suter en primera persona Hasta cierto punto Entonces Vale Esto sigue haciendo unas poquitas cosas Fuera de cámaras Aparte consigo una cosita de slime y eso He estado ya con los drones Investigando un poquito Cómo funcionan Qué cosas hacen Creo que no acabo de entender del todo yo Cómo funcionan Vale ¿Tú cuál eres? Me tengo puestas luces sin más Creo que no va a tardar de terminar Y entender cómo funciona muy bien Lo del tema de los drones Bienvenido Silver ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Porque me parece a mí que Que no obedece Estoy bien Me alegro Me alegro Que estéis bien ¿Este qué es lo que tiene que hacer? Este los lleva a la refinería Vale Bien Y este de aquí Los lleva a Los silos En principio Esto está bien Así tengo lo filiado Lo malo es que hasta el domingo No puedo hacer stream Bueno Bueno No pasa nada Ya sonó por ahí Muchas gracias por hostear el directo Módulo de corazón Me alegro de módulo de corazón Casi nunca pierdo vida Bueno sí pierdo vida Pero eso Vale Estos tienen comida Lo que pasa es que solamente puedo meter dos Es decir Al final Sigo un poco en la misma tesitura de antes Con el tema de los slimes La comida y eso He hecho modificaciones He reducido el número de slimes Porque realmente ya no necesito tantos Y he puesto lo que es la zona de comida al lado de esto Mira veo que aquí en los silos sigue habiendo Lo que pasa es que hay como ciento y pico ¿Qué hace? Es que no entiendo el slime O sea el dron Y tener tiene agua Le he dicho Manda Plorts De los silos A la refinería ¿No? Plorts Y 5 cofres Disposos de 15.000 Sí Que de momento voy a tener que quitarlo O sea De momento no canjeéis cosas de De los cofres Porque streamloods Ha hecho una exposición Y ha dicho No Ahora tienes que vender cofres Para poder regalar cofres Y es la de bueno Pues Nada Hasta que no vendamos un cofre Pues no se puede Regalar más cofres Pon 10 No 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 Tengo que cambiar Tengo que cambiar Ya miraré como lo hacemos Porque si es solamente algo temporal Se puede dejar así En algún momento seguro que alguien compra un cofre Si no pues eso Vale Aquí esto Lo tengo puesto de tal manera que es Este Lleva los plorts a la refinería Que estos sí que están trabajando Y estos llevan los limones de fase De los jardines A esto Y si mantenemos un poco el orden Sé que hay por ahí algunos sueltos Pero bueno ¿Cuánto ha puesto un cofre? Yo lo tengo puesto al mínimo Yo lo tengo puesto al mínimo Si no equivoco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Precios Está puesto a Nada más Está puesto a uno y medio Un cofre De todas formas Los que son menores No podéis A ver Sí podéis Pero yo no quiero Es decir Los que seáis menores Yo no os permito Que 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 compréis Ni que hagáis cosas Si que soy Que tengo 1,30 No, no Los que sois menores No os lo permito yo Y vosotros ¿Por qué os escapáis? Es decir Estáis contentos Tenéis caja Hostia Ok Tenéis caja de música Tenéis todo Hostia Estos se han quedado sin comida Uy Pero tú ¿Tú qué haces aquí? Desgraciado Tú vete A tu jaula Ay Dios ¿Los putos? ¿Me metís al baño? Señor USP No Tú mueres Ahí fuera Dios mío Pero Pero los slimes ¿Por qué se Se ¿Por qué estáis por aquí? ¿Por qué los slimes Hacen esto? ¿Tú qué haces aquí? Cállate ya Que se va al baño ¿Qué? ¿Por qué Os estáis escapando? ¿Por qué? Ay Dios Que Ah Me produce dolor mental De todas formas Mira Tenemos aquí unas zaneras Que no voy a usar Vale Las dos por saco Vale Ya está rellenado Y me llevo los plorts De magma De fuego Que estos creo que todavía No se han devaluado O igual sí Porque creo que se me devalúan Todos los plorts Cuando los conseguí Así que ¡No! Quiero el bicho A ver Pero sí Podéis ir al baño Libremente No es como ayer Que estábamos viendo La película De Super Mario ¡Ay cago en la leche! ¡No puedo cogerlo! Me parece que los Bueno Me parece que los Drones sí Pero es que los drones Ya están ocupados Encargándose de Alimentar todo esto Vale Esto por aquí Tampoco hay mucho más Que puedo hacer Necesito más miles salvajes ¿Plores de fuego? Necesito algo De plores de fuego Claro Tampoco puedo saberlo Hasta que no lo compre ¿Verdad? Correcto Hasta que no lo compre No voy a saber Si necesito algo de fuego No En principio No creo que necesiten Nada de fuego Así que lo voy a vender Y si necesito algo de fuego Bueno Tengo ahí los estos Así que lo que vamos a hacer Va a ser prepararnos Bueno No sé si hay alguna cosa Que tenga por ahí ¿Y no puedo ampliar La jaula de los slimes Que escapan? No No se puede ampliar Está mejorada al máximo Lo que pasa es que Esos son los slimes cuánticos Que los slimes cuánticos Se escapan sí o sí Porque se pueden Tener a transportar Lo que pasa es que Supuestamente Y digo supuestamente Porque yo no tengo Una idea del juego Me dijeron que Los cuánticos Los puedes Tener ahí Hostia Le invito cubay a cubata Le meto buenos cubatas Allá a los slimes Supuestamente eso Que los Que los podía Poner Igual Igual el problema De que esté enlazada Refinería Vale Espera 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 No hay intervalles de cubatas Ya tío Igual el problema Esto no puedo Vale Creo que ya sé Cuál va a ser el problema Que no me estaban De cuenta aquí Tengo que decir Imagínate Ya tío O sea Con árboles de cubatas Me forraba aquí en España Creo que sé cuál va a ser el problema De que no vaya a la refinería Me suena que había una zona aquí Avanzo Bomba Teletransportador Teletransportador Iro Cepo de gordo Cepo de gordo Doctor Por la carne de comida Espera No entiendo Es como funciona Enlace a mercado Ah No tengo enlace a mercado Vale Esto Vale Necesito un enlace Que sea Enlace a refinería Pero no tengo de momento Para crearlo Supongo que igual Tengo que crear más cosas Marcela y herva menta ¿Cuál es el objetivo En el juego? Quizás es Enjalar unas nobles Escrituras Enjalar súper pequeñas A las que no vuelven a ver La luz del sol Y si hoy Falta la sesión de terapia Ah Hombre Es el único motivo Es esclavizar A todos y cada uno De los putos slimes Hasta que no los tenga Todos esclavizados No voy a parar Al igual tengo que Crear más tecnología Si vamos a coger Taladro avanzado Y la bomba Bomba de aprendiz Si la bomba de aprendiz Ya la tengo O sea la bomba avanzada Esta Ah Sí Vale Que la dan bomba no a to Bienvenido con a bof ¿Cómo estás? Manos arriba Capullo Con razón No hay No hay Y yo El matrón a todos Frases slimes Hombre Siempre Ah mira Esto Plur boom Para esto Vamos a hacernos Un par de taladros avanzados Un par de bombas Aprendices Y ya Y ya con eso Ya vamos trabajando Ay ¿Cómo estás Grabov? Que bueno Tenemos cartas Nuevas Tenemos cartitas nuevas Mirad, para que las veáis Ojalá después de acaso encontramos Slimes Diamantes o Slimes Red Rock Hostia, eso estaría muy bien Sí, las has visto, pero no las has Puesto Más Yo tenía 108 y ahora tengo 37 ¿Cuál? Qué buena escena Sí, y no sabéis lo mejor Todavía tenemos otras dos cartas más Que son aquí Probar carta Confía en los hongos Confía en los hongos Y la otra Ahí están Tienen más de 75.000 puntos ¿Cómo que tenías ¿Cuál? Pero desde que tenías 118.000 puntos O como O como va la cosa De todos modos ya digo Ahora mismo solamente se pueden regalar 10 cofres Que no sirven para nada Primero los puntos Los puntos No sé qué hablar nuevo Pero eso Vale, entonces Vamos a irnos Mapa Vale En principio De la capa de musgo Lo tenía todo Y de la zona cuántica También Creo que lo que me falta Es venir a esta zona Y conseguir todo Pues me falta que haya Millo No hacer la gai A ver, por poner un nombre Si más Podría haber puesto cualquier cosa Así que eso Toca hacerse Buena pateada No hace en el bosque Joder, mejor Estoy para nacer Con los kokiri Hay que ir por Por aquí No, tranquilo Pues ahora no estoy tranquilo Ahora me siento insultado No La gallina No sé si se reproducen o no Creo que no Creo que mis gallinas fallan No sé qué les pasa Mis gallinas no se reproducen Lo suficiente Creo que mis gallinas Las gallinas no funcionan Mi hija Has donated Muchísimos bits Ojalá Ojalá Y salir de la pobreza Has donated Tampoco sale así Ya te rapeo Esta noche oscura Te tortura De locura Procura Estar a mi altura Aunque sea baja Tu estatura Ahora sí Tampoco Si venís un jeque árabe Por Dios Un jeque árabe En este canal Y mis setas Bienvenido Inc ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras las setas? Se las tomó ya Luigi Has llegado tarde Te falta seta En este canal Se respeta los jeques árabes Si quiere venir un jeque árabe Dejar su fortuna Yo no se lo voy a impedir De hecho lo voy a animar Que venga aquí Deja su fortuna En ningún momento Se lo voy a impedir Es ni facetas ¿Qué? Ay por Dios Luego si eso volvemos a poner Otra vez las cartas nuevas ¡Manos arriba capullo! Que puerto La de manos arriba capullo La carta esa Lo que hace es Asaltarme Para que juegue al juego Que vosotros queréis ¿Qué le pasa a tu chuega a Giuseppe? Muchas cosas Nada buena Me incluyo Le pasan muchas cosas Ninguna de ellas buena Pero eso sí Son súper majos Es lo único bueno Que puedo decir Que de ellos Son súper majos Pero están locos Como el streamer Estamos todos todos Correctos Pues eso La carta del Manos arriba capullo O sea Que puedo hacer tu juego a Giuseppe Fierre Si te toca la carta Sí Estamos hasta arriba de coca No Setas Setas Tú Rubén en tu inventario Solo agua Si me gusta Ah no Es porque No sé ni lo que me necesitan En la zona Así que prefiero llevar El inventario vacío En verdad Solo llevarlo lleno de mierda Pero mira Ahora solo llevo agua ¡Aguita! ¿Dónde estoy yendo? Estoy yendo bien ¡Ay! Me ha quedado el agua encima Pero el agua es sagrada Ya tío El El mayor insulto De la vida El agua Que hay mucha gente Que no prueba el agua Ni aunque le ponga una pistola En la cabeza Es la de Bebe puto agua Por Dios Que te Que lo bueno que es el agua Eso tengo que pasar por aquí ¿Verdad? Si lo tengo cerrado Buena esa ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo abrir la vaina? Bueno Menos mal que he dicho De no canjear cofres Pero vale Venga Ala Gasta tres Gasta tres de los De los cofres Arre como un hijo de puto Para hacerte jugar Y jamás fiar No es canjeable O sea No es crafteable Grabov Esa carta No es crafteable Te tiene que tocar En cofres Si o si Por cojones Esa carta Te tiene que tocar En cofres Si o si Por cojones No es crafteable Es decir Que o bien Se compran O bien se espera Hasta poder Regalar cofres Me cago en la puta Suele pasar Ahí está El botón Mételo Uy Que no llego Por eso mismo No es crafteable Por eso mismo No es crafteable Grabov Piénsalo un poquito Igual porque Le he puesto Que no lo sea La mente tiburón ¿Hay slimes De los malos Los Alquitarrans Gente me llaman Sir mamadísimo Lógico Está mamadísimo El hijo de puta Es que Vamos para allá A la zona Cuántica Y desde allí Había que encontrar Había que encontrar Más slimes A ver Nos faltaban De encontrar Mierda Aquí no tengo En el mercado Faltaba de encontrar Eh Que slimes eran Que nos lo habían dicho Desenio adquirido Zopo gordo avanzado Ah que también se consiguen así Me cago en todo Solo te limitan los Que puedes mandar De una O sea Podrías mandar 50 de 10 En 10 No A mi no me deja Hacer eso A mi no me deja Hacer eso Es decir No puedo mandar De 10 Solo puedo mandar 10 Y punto Solo puedo mandar 10 Y punto Es decir Ay se me ha olvidado Tres comida Para el Para el Cerviche Este El slime Cerviche El slime Cerviche Mierda Uy Este Nintendo Labo Los ingenieros En la cuarentena Extra cartón Manejable Me gustaría De verdad Comprar un Puto Nintendo Labo Y marcar Un directo Montando Un Nintendo Labo Os gustaría Queréis que hagamos Eso O sea En cuanto Tenga dinero Bueno en cuanto Ahorre más Compramos un Nintendo Labo Y nos gozamos Un directo Todo guapo Montando Nintendo Labo Bienvenidos A España En estos momentos Au Ya es como una hora Y hasta ataque Ya pero Es una hora en la que Nos lo pasaríamos bien Vale Aparte de que Está esto ardiendo ¿Cómo puedo conseguir La pera esta? Esto tiene que ser un puto Salen por cojones Pero ¿Cómo consigo Que esto salga? Igual en mitad De la tormenta De fuego Igual no es una buena idea Desde que Se suicidó Mi ídolo ¿Qué? ¿Alguien se suicidó Con Arte Attack? No No recuerdo yo eso Y esto también ¿Cómo? Igual le tengo que meter Con alguno de estos Slams de fuego Una Una Ahí Porque su hija murió ¿Pasó eso? Eso explico yo No tenía ni idea O sea Ni me había enterado Ni me había enterado De que pasó eso Pero ¿Qué presentador? ¿Por qué Arte Attack Está en varios países? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo morir? El de aquí de España Sigue estando normal El de aquí de España No No le ha pasado nada Que yo sepa Por eso digo De Hay en varios países El de aquí de España No Que es el único que yo conozco No le ha pasado nada Los derviches Que comían Slender biche ¿Dónde estás? Slender biche Frutas ¿Cómo es frutas? Por eso no tengo Nada de fruta Joder No tengo nada de fruta Y no sé dónde está El anterior Claro El anterior No tengo ni idea Son gallinas Pera espinosa Ah, mira Cactus en Cactus en maceta Desaparece Es mi polla con peluca Casi Le falta calle Igual tendría que haber metido fruta Es que no veo nada de fruta ¿Dónde? Pera espinosa Estoy viendo algo El bosque está vivo Por aquí no he pasado, creo Hay una caja ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué mono! ¡Mira qué gordo! ¡Mira qué gordito! ¿Te comerás carne? Es lo único que te puedo dar Carne No te puedo dar nada No te puedo dar carne No hay una pintada Rytors Él fue latino Asociación 2008 Debido a la fuerte versión De la muerte de su hija Debido a una arcomonía Joder, pobrecito Pobrecito ¡Anda! Mira ¿Tú comes carne? ¿Tú comes carne? Buah Pues estamos jodidos Que carne No hay una mierda De carne por el mundo De todas formas No estoy en contra Es que no Ningún Te voy a ganar Esto es el mapa, creo Ahí necesito la llave Lo que pasa es que la llave Parece que me la va a dar El que me da la fruta Slim es igual que yo El gordo suelo come carne Hombre, entonces como todos Yo creo Yo también estoy gordo Aunque no lo aparente Aunque muchos insistéis En que yo no estoy Yo estoy gordo Menos gordo Que hace tiempo Pero gordo Igual podemos conseguir Gallinas por aquí Porque si están siendo Todo el rato Nos damos una vuelta Por aquí Consumimos unas gallinas Y eso Quieres de cabeza Para abajo Un segundo Un segundo Que estoy encontrando aquí Se funciona así De costado Si se nota más Está flaco Sí Flaco Flaco en los brazos Tengo gordo El pollón Eso siempre Yo estoy gordo Estoy embarazado De varios meses Ahí arriba puede llegar Uy, huele aquí Encuentra una perespinosa De esas Para esto Y fuego Y hoy ¡Oh! Perespinosa Toma ya Toma ya Es nena, nena De cuántos meses Niño, niña Es Es colesterol Tengo ya Una pera espinosa Me sirve Qué grasas Sí Parecido No he encontrado Por aquí Más bichos De eso Al menos Tengo una pera Son grasas saturadas Correcto Si encuentro más gallinas Me las llevo Por aquí Parece que hay bastantes Hay bastantes gallinas Lo que todavía no sé Es cómo activar ¡Allena! Ah, mira Aquí necesito un Plor de roca Pero no tengo Roca Hostia Aquí necesito varios De roca De hecho Aquí de hecho Necesito varios De roca Vale Tengo que traerme aquí Plors De roca Vale Tengo que recordarlo Para traerlo ¡Uy! ¡Uy! ¿Es esto? El desierto Es un lugar riguroso Con certeza Pero hay pequeños lugares Como este Donde la vida Espera fluir de nuevo Por la tierra Y llegar hasta las nubes Por supuesto Podría ocurrir Un poco más rápido Si le das una ayudita ¡Usa la cholla Beatrix! Gracias No, no, no Me imagino que quiere Que ponga Los plor de roca Y eso No siguen aquí Los putos cucos Desde cuando Link se puso Tan mamado A cuando no Hace los cucos Los mamados Otros juegos En otro puto planeta Ah Muy sencillo Digamos que Estos cucos Son dioses Dioses de la muerte Y de la destrucción Que lo único Que buscan Son ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostia puta! ¡Ya sé cómo hacerlo! Pues nadie Tiene sentido ¡Ya sé lo que tengo que hacer! Vale Tengo que tenerme aquí Plor de roca Activar esto Y seguramente Se activará esa mierda Joder Aquí hay otra Ah Me he ido sin Sin impulso Bueno Pues hay que volver a esta casa Y traer los plor de roca Venga Me sirve ¿Hay por aquí gallinas? ¿Se encuentra alguna gallinita más? Estoy buscando en la guía Mientras juega En la guía no No puedo buscar en guía Si estoy jugando Pero es lógica Deducción Ahora ¿Te imaginas que no me da eso Y me da nada? Yo lo tengo Se me ocurrió Mía 100% Lo peor es que capaz de hacer eso Y capaz que no me dé nada Del juego Toma gallinas Come gallinas Venga Requiero sacrificios humanos Pero quema gallinas No pena que los pollitos no los quieran Con la juguela cero Azúcar tiene el doble azúcar Las cosas cero No penséis que no tienen azúcar Tienen de hecho bastante azúcar Creo que he exterminado Chicos No quiero gustaros Pero creo que he exterminado La comida por aquí Me parece que he matado A todas las Las especies De carne Toma Come Like para que me lleves a tu granja Slimes Es el que Al que le diste las gallinas A ver si ¿Hay algún transporte cerca por aquí Para irme a casa? No Me parece que no Que no hay ningún transporte cercano Uy 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 No, eso es muerte Y ahora mismo tengo la pera La pera esta Y no Oh, espera Vosotros Venid aquí Slimes de roca A ver, a ver El de roca era verdura 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 he visto yo antes Si hay uno Se llama ¿Cuál? Vale Slimes roca Me servís Cuatro Ahí El slime de roca Creo que comía Verdura O comía carne Y lo No Era el boom El que comía carne Creo Las putas piernas Mierda A ver Comed Mierda Tengo que tirar Dos Vale Tengo dos Oh Oh Sí Ya los tengo Ya los tengo No Que me mato Te imaginas que me mato ahora Me mato ahora Y la cago Para siempre Fornicad No, no, no No fornican así De hecho no fornican En absoluto ¿Magallinas? No hay gallinas Ahora vamos a echar Todas estas gallinas ¡Uy! Gallinas Venid aquí Vais a servir de alimento A un bicho más gordo Vuestra Vuestra frugal vida Va a servir para Para ayudar ¿Cuánto comes? Oh Ya está Ya me terminé El nuevo arco De Genshin ¡Uy! Slime araña ¡Uy! ¡Ay, qué monos! Lo de cinco ¡No! ¡No! Bueno Yo todavía no Yo empecé sin más Mamá toca Mami Electro Sin más Hijo de puta Eres una cama De forma de corazón Una barra de striptease Yo que sé Pero voy a ya Por lo que Gracias a los slimes No se reproducen Vamos a expulsar Un maraña Y esto también Y esto lo vamos a echar Por aquí Bueno ¿Qué come el slime maraña? Slime pedia Gallina pintada ¿Para qué era la fruta? La fruta para cultivarla Vale Comen gallina pintada Entonces Yo tenía por aquí puestos Tenía el derviche Combinado con otro Lo que puedo hacer es No tengo puesto nada Pero tampoco me interesa tener nada Pero voy a cultivar slimes No se puede Si no ya lo habría intentado Uy que me he caído Al verle que hace un árbol en la cabeza Joder Ojalá Vale Entonces Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Vale Vamos a quitar Pulsé Quitar cosecha Vamos a meter aquí La pera espinosa La pera espinosa Entonces vamos a absorber Todo esto Tanto hambre Tanta comida que veo Vamos a demoler la parcela Sobre todo las gallinas Corral Muros altos Caja de música Red de aire Recolector de plort Autoalimentador Vale Vamos a meter aquí Al slime maraña Bienvenido Bienvenidos a los geniales en el campo Está bien guapo Bien feo dirás Yo soy muy feo Entonces necesitamos 5 del derviche Que no están aquí Si pues supongo que están en el silo Ahí está ¿Por qué se llama así? No Muchas gracias por el follow Guapo Pregunta ¿Tienes ¿Tienes cuenta de streamloods? Y te regalamos un par de cofrecitos Si se puede Guau Fue lo más rara de comer Y en todos estos bichos Gracias Y en todos estos bichos Se pueden Se pueden morir La verdad ¿Cómo lo? ¿Cómo os mato? Bueno Ahí está Está que se llama así Porque en realidad son dos animales Con un slime y araña A ver Yo lo veo más bien un cactus Pero igual Igual yo estoy loco Pero yo lo veo como un cactus Pon el agua a los cristales Ah ¿Para qué exactamente? Si lo que quiero es matar los slimes Si lo que yo quiero es matar slimes No No eso Fuera O con el agua se les quita el cristalino No Con el agua no se les quita el cristalino Ese no el otro O al otro Vale Y esta parcela De momento se va a quedar así No sé si la voy a necesitar para algo Pero de momento se va a quedar así Eh Al derviche le gust No Al derviche solamente le gustaba La Epa La 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 Muchas gracias Sergio Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hay que ayudar los caramelitos A ver niño mamahuevo ¿Tienes el Igden? No sé que es el Igden ¿El Igden a dónde te refieres? El Igden sí El Slime Igden lo tenemos Vale No solamente fruta ¿Sabes qué? Bienvenido Muchas gracias por el follow Pregunta Si tienes cuenta de Streamlust Guapo Te regalamos un par de cofresitos Si podemos Porque últimamente está esto Que no lo deja No me aguas Aquí de momento no tengo Ninguna abeja puesta ¿Verdad? Ah sí, sí Hay una abeja puesta Ah, que no tiene agua Bien Y le estoy echando cebollas Ogden Ah, no Creo que no No me suena a Ogden Para nada Eh, Plur Plur Silos Vale, sí De momento no tienes nada que hacer Porque no hay plur En los silos Pero le puedo traer fruta Momentáneamente Aunque no sea la que más le guste Por lo menos Para que se estén tranquilos Y que no esto Eso nos llevó a la ruina El cual Ahora mismo no me estoy enterando De nada, la verdad Agua Sí, sí, sí Ya le he echado agua Ya le he echado agua Cuando se suscriban Ya, bueno De momento está así montado De momento está así montado Eh, se me ha comido Tú no has comido un derviche ¿A mí se ha comido un derviche de más? ¿O se lo ha comido esto? ¿Alguien se ha comido un derviche de más? Le he echado yo cuatro Sin darme cuenta Tú, come Ahí estás A ver Comed esto para que no os muráis de hambre De mientras Los cofres Ya, ya, ya Pero bueno De momento los cofres Tampoco me importan mucho Eh, la cebolla extraña ¿Qué slime la comía? Yo sé que alguien comía cebolla extraña Pero no me acuerdo que cebolla El slime de cristal Vale Yo lo tono y dije Puta, sí ¿Alguien se ha comido dos plores de esos? Eso uno ha salido disparado Y no me he enterado yo Que posible Vale Vamos a coger los mangos Se los vamos a echar Aquí a los slimes gorditos Vamos a sobrealimentarles Y el de aquí Claro, me imagino que tampoco estará Aquí Claro, no tiene comida No estará funcionando Porque no tiene plorts Funciona Su origen Sí, los sí Y me suena que yo tenía aquí puesto otro Pero que no funcionaba, ¿verdad? Porque era Lo mismo Enlazar refinería Que no tengo un enlace Limón lo chupa Limón Como Homer En ese capítulo De Entonces se queda Ahí estaba el autoalimentador Vale Ay, y los cuatro rocas los he tirado Buena Los cuatro rocas los he tirado sin darme cuenta Por fortuna Menos mal que tenemos más Vale El ocaoca Creo que eran los Sí, creo que el ocaoca Eran los Los radiactivos Que les gustaba Entonces la cebolla extraña No la necesito para nada Básicamente Entonces la cebolla extraña Creo que no la necesito para nada De hecho Creo que no he dejado un cultivo de cebolla extraña Bueno, por si acaso la cebolla extraña la voy a dejar almacenada en el silo Que ahora mismo tampoco es que la esté usando mucho Eh, hay una parte por aquí Y las cebollas también Las voy a dejar en el silo Porque es que básicamente Son dos cultivos que no estoy usando Y que en Por si acaso necesito algún día replantar o algo Tengo aquí para plantar Vosotros tenéis aquí para Para comer Así que ahora os doy Comidita Rica, rica y deliciosa comida para vosotros Aquí Toma Tata, 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 tata Tienes saber cómo las cebollas Cabe en el cebollecito Amigo Ciencia slime No puedes comprenderlo Es el poder de la ciencia slime Es mágica Y cuántica Aparte es igual Putos slimes cuánticos Lo bonitos que son ¡Ah, ahora! Enlace refinería ¡Venga! Es justo lo que necesitaba Igual les tengo que echar agua a las abejitas No hay una opción de que se auto... No hay una opción de que se autoalimente en verdad ¿Puedo poner agua? Tufo picante No, no hay manera de que se autoalimenten Vaya Bienvenido a coma ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra usted en esta velada? Y aquí supongo que las abajitas también necesitan agüita Correcto Ahí estáis Ahí estáis Y yo debería vender algo Claro, no tengo dinero Claro, necesito vender No necesito dinero así que necesito vender un poquito Así que vamos a darle al otro Que en vez de se vaya a la refinería Que nos lleve de momento plots al mercado Y que nos dé ingresos pasivos Mercado de plots Activa Venga Venga Danos ingresos pasivos Entonces necesito roca El de roca era este de aquí A ver si he dejado algún plot de roca No he dejado ningún plot de roca Cabrón Ah, vale Aquí he metidos No, esto es de cristal Después de haber estado en dos Instalándome en las rounds de la trilogía de Go Luchar contra los emperadores Cruelos en el cenado de modos Oh Cuatro Y en principio creo que no necesito nada más Voy a mirar a ver si están ya Las peras un poco crecidas Para ponérselos en el autoalimentador a los otros Pero en principio Ya estaría todo Y nos marchamos a la zona esa A poner esto Y supongo que a seguir avanzando por esa zona Eh Mira, ya está, ya está Y este está Qué mal aspecto tiene estas peras Qué mal aspecto tiene estas peras ¿Y tú qué haces que se ha avanzado? Pues he puesto ya los drones Lo que pasa es que Me fastidia un poquito que esté limitado a dos por zona Porque es como que dos por zona me parece Una birria Y sí Lo estoy metiendo, ¿no? Sí A ver que dos por zona es una Y lo meto en el alimentador equivocado Bien Buena esa ¡Ven! Maraña derviche Sí Maraña derviche Hemos quitado el derviche cristal para poner maraña Maraña derviche Y vamos con estos flores de roca Al sitio este del desierto A ver si desde ahí se puede Avanzar más o si algo Ay, pero no tengo que coger fruta Y dragimun Muchas gracias por el follow Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ah, fruta Fruta, fruta, fruta Espérate Que tengo Muchas gracias por el hoste del directo Tenemos aquí 34 Unos 15 o así Unos 20 Muchas gracias por el hoste del directo Bienvenido Eso, por ahí Creo que tenía más de las cubayas Tenía más de las cubayas ¡Emi! También, muchas gracias por el follow Bienvenido Bienvenida Ah, sí, se me olvidó de decir Si tenéis cuenta de streamloods Eso, eh A ver si podemos regalar cofres Regalamos un par de cofrecitos Vale, eso, ahí Eh Yo me voy a pasar este juego Y cuéntate Desde todo el tiempo Que llevas Tuja Patético, ya Ya lo sé Mi favorito es el charco ¿Lo tienes? Lo tenemos Tenemos el slime charco Un segundito Que estamos Mira, ahora tengo que ir por la zona de los charcos Lo que voy a pasar con estas Creo que no voy a tener suficientes frutas Para darle al Slender Beats ¡Ediós! Me ha explotado todo Gracias por verte De hecho lo tengo que pasar por aquí ahora mismo Para ir a la zona que iba a ir Si tenemos aquí el slime charquito Ay, qué mono el slime charquito Lo que más me gusta sería el fósforo El fósforo mola mucho A mí por lo menos personalmente Es el que más me gusta El fósforo De hecho ya que estoy aquí De recargarme el agua Ahí estamos Vale Vamos Para allá Mira Que verá por aquí abajo Volvemos al desierto de cristal ¿Tienes el fósforo? Sí, sí Tengo el fósforo De hecho los que tengo Son todos estos de aquí El rosa El roca Atigrado Fósforo Raz Boom Miel Charco Cristal Cuántico Fuego Derbiche Y maraña Bueno Y esto de aquí Que he ido encontrando por ahí Lo tenemos todos estos Aquí entre el cristal y el cuántico Me falta algo Pero no sé de ahí qué Delante hay un tipo de dron Que puede llevar Dos tareas a cabo Pero no te voy a decir Cómo se consigue Va a ser una mejora Vale No hace falta ni que me lo digas Ya me lo imagino Si me han desbloqueado Enlace a refinería Y enlace a mercado Voy a suponer Que se trata de una mejora Que se consigue más adelante Según vas jugando en el juego No sé de qué manera ni cómo Pero segurísimo Segurísimo Vamos Lo veo He empezado el juego yo Pues yo es la primera vez Que lo estoy jugando Todavía no me lo he pasado De hecho Esto tiene un final Yo pensaba que el juego No tenía ningún final Porque al ser estilo granja Y tener una historia así tan O sea tan como Tan dispersa Pensaba que no tendría final Pero si tiene final Ahora quiero saber cómo acaba Tendremos que Que granjear más slimes Ranchear mucho Y llegar a los créditos Vamos para allá El desierto Deberían ver Seguro que hay algún teletransportador Que no he logrado desbloquear Pero segurísimo Segurísimo que hay algún transportador Que no... Ah mira Esto también viene O frutas Seguro que tiene que haber algún transportador Que va a pasar esto rápido Es que es segurísimo ¿Por qué no lo desbloquear? Aparte de los transportadores rosas Y estos A ver si me da una pereza De los transportadores Es como que la ciencia slime Todo lo que no sea Lo básico de los drones Y eso me da mucha pereza De hacerlo en plan teletransportador Bah ¿Para qué? Vamos a activar esto Pero sí Es que el juego me está gustando O sea Sabía que me iba a gustar Por el aspecto que tenía y todo eso Pero me está gustando más de lo... Más de lo que yo me esperaba Me está gustando más de lo que yo me esperaba Y está anunciado el Slime Rancher 2 Así que yo creo que... Podemos dar por hecho Que vamos a tener un Slime Rancher 2 Cuando llegue el momento O al menos yo doy por hecho Que lo vamos a tener Igual alguno dice No, no lo quiero Pero yo... Yo aviso De... Las probabilidades son del 95% Vamos para allá Ese transportador No cogerlo Que eso me lleva a la base Bueno, yo me he traído solo 4 plorts Pero igual necesito más Espero que no lo hice más Oh, lo que estaría... Va... Estaría bien que me trajese de vez en cuando Plorts de estos rosas Por si me encuentro algún bicho Que no conozco muy bien Cómo reproducirlo No me he dado cuenta hasta ahora Si no... Si me encuentro con algún bicho Que no sé cómo reproducirlo Si necesito plorts de emergencia Y no tengo la fruta Ya varios que se zanahorias Que se consigue una punta bala No lo había pensado ¿Qué vas a hacer ahora? Pues ir a una zona En la que hay unos Slimes No sé, unos Slimes Que hay una zona En la que hay... Por aquí, creo Que tengo que meter Unos plorts de roca Que son los que llevo ahora mismo Y encontrar al derviche De hecho, el derviche Debe ir lo primero Que estará cerca por aquí Y al derviche cebarle Y a los otros, pues... Meterle el plort Y ver qué es... A ver, me imagino que Lo que hará eso Será activar esa especie de Cositas en el suelo Vale, igual sí espera Que se recargue mejor, ¿no? Igual sí espera Que se recargue mucho mejor Me imagino que esas cosas Que están ahí... Ah, es a lo que te refieres Me imagino ahora Igual me equivoco Ah, ¿dónde está el derviche? Que lo he visto por aquí antes Ah, ahí estás Te vi Ahí te vi Ahí te vi Pero a ver cómo llego Oh, mira una vaina Es una vaina loca Como ahora traiga cosas Me he quedado Vale Es una decoración Es que a veces que las vainas estas Te dan cosas Y es la de... Va a ser un problema Que me dé algo importante Y que no tenga espacio Venga Slime derviche No tengo tu fruta favorita Pero tengo frutas Tengo muchas frutas Que te van a gustar Igual no las suficientes Pero frutas Toma Come Creo que no tengo suficientes frutas Para darle Está vibrando Mierda Bueno, no lo tenemos marcado A ver si habíamos ya Donde está el derviche Y por aquí fruta Como que me da que nana, eh Por aquí me parece que fruta Voy a encontrar Lo que yo te diga Bueno, bueno Espera, espera Porque decía que se podía conseguir Pera espinosa Igual si activo esto Mierda Joder, de verdad Me cago en todo Bueno, estoy a cubierto Aquí en principio no debería llegarme Ninguna piedra de nada Aquí Aquí está el otro Y me falta uno ¿Dónde está el segundo? ¿No es un Arbis? ¿O solamente eran tres? No, son cuatro, ¿verdad? Bueno, igual son tres, eh Tengo tres, tengo Agua antigua ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, qué cositas! ¡Ven aquí! ¡Slime mosaico! ¡Ay, qué chulos! ¡Ay, qué chulos! ¡Ay, qué chulos! ¡Esto es el slime mosaico! ¿Esto qué es? ¿Esto se puede ocurrir de alguna forma? ¿Mucha agua? No Un tipo mosaico, los ve de todo el mundo ¡Es que son súper chulos! ¿Qué les gustan los mosaicos? ¡Qué chulos! ¡Qué monos que son! El mosaico El nabo plateado Así es como me llamo mi polla El fin de semana El nabo plateado Creo que Necesitamos una buena carta aquí Voy a tratar de ir al desierto Pero necesitamos una carta Ay, por Dios O sea, pero el agua antigua es limitada Buah, pues encontrar la zona más Uf, pues me va a costar encontrar toda la zona Tenemos 30 segundos de agua Uf, pues no me voy a acordar yo donde están todas las zonas De hecho, porque me he quedado sin resistencia Me va a costar encontrar las zonas Pues no, no me da tiempo Uy ¡Ah, plor maraña! Se tiene que poder sacar agua de algún otro sitio Porque si no... Un derviche roca Voy a plor maraña por ahí Pero me da igual La verdad es que el plor maraña ni siquiera sé por qué lo tengo Pero claro Entonces no... ¿Y esto? Igual de aquí Igual tengo que sacar De aquí el agua Porque es que si no Veo aquí un pequeño fallo Porque no me va a dar tiempo A llegar a ningún sitio De hecho, por donde estaba Me he perdido ya Por aquí Ya está la zona llena de vida Qué monos los mosaicos Pues los mosaicos no sé con qué combinarlos Igual los mosaicos quedaría muy bien Con los normales Sin más O sea, no tengo el nado de plata Lo que pasa es que O sea, tengo agua infinita Hay cuatro puntos de agua antiguo En el 17 cristal Buah, pues más les vale Porque esto dura solo 30 segundos Tengo agua infinita Pero 30 segundos Tengo agua infinita Vale Voy a suponer que Aquí hay muchas cosas Igual he supuesto yo mucho Igual he supuesto yo mucho Que aquí va a haber Agua antigua también Por como esto Oye, mosaico más Dame Ay, qué mono el bicho Uy ¿Me ha explotado fuego? Son zanahorias No son nabos plateados Ah, puedo frutas No sé por qué tengo ¿Puedes? Es que un montón Pensaba yo que tenía el invento lleno de cosas Pero tengo nada Pero tengo mierda Fuera esto Fuera zanahorias Necesito frutas Si consigo más fruta Podría alimentar más al cerviche Ah, pero claro ¿Cómo llego aquí al...? Es porque el color rocas Quedan horribles El que se le quitan todos los colores Y van a tener una tonelada rosácea Ah, color rosas Han dicho rosas por decir un color Es decir Pero no sé con qué los voy a colocar ¡Ay, mira! Me he pogo frutas Me he pogo frutas Pero claro Es que es... Necesito otra fuente en algún sitio Necesito otra fuente en algún sitio Porque es que si no, no... Es que si no, no puedo Desde aquí de aquí No llego a ningún sitio Te voy a buscar al... Voy a coger agua antigua Y voy a correr como un cabrón Y partía que los tenía con los marañas No pasa nada Con los marañas No, claro El cuántico es el que no he combinado Que tenía el rosa solo Y el rosa lo combiné con el cuántico Claro, el rosa al ser el... El que menos se combina Tengo yo una combinación con rosa Por eso me da a mí impares Pero eso, eh... A ver Necesito correr muy rápido Vale, tenemos agua antigua ¡Au! ¡Hostia! Vale, corre Y a ver si puedo llegar a alguna otra zona Por aquí Dime que llevo el agua equipada Llevo el agua equipada ¿Por aquí hay algo? No, por aquí no hay nada Mierda Siete segundos No voy a llegar a ningún sitio No, lo intenté Pero nada Pero no tenía solo el cuántico con el rosa Correcto, solo tengo el cuántico con el rosa Por eso me da impar A no ser que me... Es que creo que me dejó un slime por ahí Porque entre el... Creo que me dejó un slime por ahí No sé dónde Porque aquí entre el cristal y el cuántico Hay uno Y el cristal ¿Dónde lo conseguimos? El slime de cristal Lo conseguí en... Claro, es que el slime de cristal Lo conseguí en las primeras zonas Lo conseguí en las minas En las minas me he dejado uno De verdad Está el cuántico Está el cazador Claro Porque conseguí... Mira, no hay uno Porque conseguí el... El plort Pero no conseguía el propio cazador en sí mismo Claro Me falta el cazador ¡Ah! No, necesito plort de maraña Necesito plort de maraña Y aquí también... Vale, aquí va a haber otra fuente Segurísimo Aquí hay otra fuente Pero segurísimo Vale, a ver si puedo conseguir Unos marañas Que están por ahí No te queda una clase de slime Por descubrir sin contar el cazador ¡Ah! ¿Es lo que da uno? Mejor no que es el slime maureo No que es el que lleva ahí Desde el primer momento Toma A ver si te puedo futar para ti Y tú ni tan más Por aquí... No ¿El slime qué? Me imagino que es el slime dorado ¿No? Que era el... Que es el que... Que es el que está el plort Desde el primer momento ¿No? Creo que hay mucho derviche de estos Pero poco... Oh, un plort maraña ¡No! ¡No! ¡Pero el puto su... ¡No! ¿Pero por qué son tan suicidas? Con el dolor te quedan dos Ah... ¿Pero por qué son tan suicidas? ¡Iba a comerse el otro plort! ¡Pero de gracia humana! ¿Qué... ¿Qué se suicidan solos? ¡Ay, Dios! Suicida el... El de mis... Speedrun Ya, ese también Pero... Pero este de aquí Que se suicida solo ¿Podéis comer? Tú no Agradezco que tú quieras ser de ayuda Pero tú eres una molestia Come tú ¡Me cago en la madre que lo parió! Toma, come No sé cuántos necesitaré Vamos a pillar... Cuatro No hay más zanahorias por aquí, ¿verdad? Correcto No hay más zanahorias Ni nada para darle de comer Ah... Bueno Uy, estas luces ¿Y esta luz? ¿Esta luz no se puede hacer nada con ellas? Es como que está muy... Hostia ¿Este es el mosaico rosa? Hostia, pues no queda tan mal, ¿eh? El mosaico rosa queda como muy chulo también Espera, comía en carne Las gallinas Las... Tú Oh, mira, gracias Come Dentro de los perinos Ores del desierto Los... Los... Los stars Hacen un niño continuamente ¿De verdad? Toma Dame esto Perfecto Me llevo cinco Por si acaso Por si las moscas Los mosquitos Los mocones Fuera esto de aquí Fuera eso de aquí Y vamos para allá Ok Oh, mira Aquí hay otro de estos Vale, pues Esto es una cuballa Una mancha, ¿no? Vale Pues ya que estoy aquí Voy a revivir esa parte de ahí Que está justo aquí arriba Eh... Yo tengo que matar la zona Es porque ten en cuenta Es un oasis con una fuente de agua Y con que matas a los stars Con agua Amigo Hostia Está bien pensado Está muy bien pensado No me he dado cuenta Está bien pensado Ni me había dado cuenta A ver Agua Agüita Perfecto Matas con las Almas de los inocentes Digo que Correcto Vamos ¿Tú no matas con las almas de inocentes? Yo sí Estoy escuchando por ahí otro Popo Entendible Vuelve a la vida No A ver un montón de bichos de esos Anda, mira Slimes que van a morir Gracias Grabov Pero también te digo Gracias al comentario de Grabov Hemos podido lo que es Tener una mayor comprensión De lo que es la naturaleza humana Y de sus múltiples facetas Así que no menospreciemos su comentario Porque sin duda alguna ha sido lo que Nos va a cambiar la vida Y nos ha dado una profundidad Vale Necesito encontrar Me lío de hablar Yo tonterías Y me he dado cuenta Mientras que iba diciendo Cada vez más tonterías Me he perdido Lo que iba a hacer yo Perfecto Ay Me extraigo yo solo Tengo Tengo problemitas A ver Au ¿Me ha caído fuego en la cabeza? Joder Ahí Uh Se afogó Vale ¿Dónde estaba el Cactus? Estoy por aquí Estoy por aquí Cactus Aquí Vale No sé cuántos necesito Pero Uy Salen cosas brillantes Esas cosas brillantes No las puedo absorber ¿No? Si es una cosa de descarga Entonces sí Vale Esas cosas explotan Yo el suizo en plan Anda mira Qué cosas más bonitas Toca al suelo Explota yo Sí Lo que pasa es que Hostia Vale Me parecía haberme visto Un tercero Por 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 No he visto Un tercero Yo tengo dos facetas Streamer de pacotilla Ninguna mujer puede restirse Es el encanto de Mario Correcto Ninguna mujer puede restirse A mi encanto Ya están las cartas puestas Yo solamente digo que Ya están las cartitas puestas Para que podáis Gozarlas Porque ni nada Porque tampoco Yo sé que he visto Un tercero Un tercer pedestal Las nubes también Sí, sí Están Mira De hecho Vamos a volver a verlas Las hemos visto antes Pero las vamos a volver a ver Porque son Ciertamente Perfectas Aquí tenéis la primera Esa es la primera Aquí tenemos la segunda Confía en los hongos Confía en los hongos Y aquí tenemos la tercera Oye Manos arriba Capullo Manos arriba Capullo A mi personalmente Vale A ver Si me aclaro un poquito Que yo he visto Un pedestal por aquí Pero no lo encuentro Me estoy volviendo loco Tengo cofres gratis A ver Ahora miro Si puedo darte cofres Manos arriba Capullo Ahora miro Si puedo darte cofres Pero juro Que yo he visto Un pedestal O sea juro Que yo había visto Un pedestal Por esta zona O sea Que estaba más alejado Que tenía tres localizados Pero Es como que Lo he perdido No lo veo Cuídate los cofres Si puedo He perdido totalmente Un pedestal No sé dónde está Solo puedo darte 10 cofres Cada semana Quiero ver tres Ahora lo miraremos Me ha dejado enviarte cinco Ya se los he dado Ya se los he dado Ya se los he dado yo Se los he dado yo Ya se los he dado Hostias Es posible Que te haya dado De cuantos Mierda Alguna manera de saber De qué eran Es posible Es posible que te haya enviado Sí De una carta Es posible Buena Sí, sí, sí Eso te iba a decir Igual te los he dado De una carta Entonces te queda Otros cinco De dos cartas Otros cinco De dos cartas Te reembolso los puntos Te devuelvo los puntos Dos coma Buena Aún no he comprado De que son Da igual Da igual Te he regalado los cofres Y la he cagado yo No puedo enviar más cofres Así que Me lo tengo que comer Sí o sí Ya no puedo enviar Más cofres Esta semana Aquí esto Pero no Esta zona no es Así que La he cagado Vaya Qué cosas ¿No? Qué cosas Yo siendo buen streamer ¿Qué pasa con mis chests? Ah Pues Que Pues Ya te devuelvo los puntos Tienes ahora tus puntos de vuelta Cuando pueda Pues ya Volverás a pedir los cofres Pero en principio Te he devuelto los puntos Para que los puedas reutilizar En otra cosa Para que los ahorres O hagas lo que quieras Con ellos A ver Me he perdido ya Me he perdido Yo he visto antes Un tercer pedestal Pero no lo encuentro Es que estoy bastante seguro Que he visto un tercero Pero no lo veo O no Igual me he equivocado Y no había más Pero yo diría que sí Aquí he visto un tercero No estoy loco Su señoría Lo juro Yo no he matado a nadie Esos niños ya estaban muertos Cuando llegué Esos niños ya estaban muertos Cuando llegué Yo no he matado a nadie Igual me he equivocado Igual me he equivocado De directo Y no era en este directo Que joder Yo que he visto Un tercer Pedestal ¿Esto? No, esto no es Pues no No lo encuentro Es como que Se ha evaporado El pedestal O no sé Pero claro Tiene que ver Pero claro Entonces como activo Una fuente Claro También te digo Creo que han explotó El mapa en su totalidad Porque me faltan Me faltan llaves Me faltan llaves Y el cerviche ese Creo que me ha adaptado A la llave posible Lo que pasa es que creo Que aquí ya no voy a conseguir Nada más A no ser que vuelva Voy a mirar por aquí Por si acaso Pero Esto es una gallina Iba a confundir Una gallina con fruta Bien Buena Esto es muerte Y aquí me parece No, aquí no es posible Porque usted está muy lejos Pues nada Sí Toca volver a casa Y Reunión estratégica Y Repensar un poquito La situación Repensar un poquito La situación Y reunión estratégica ¿Qué es esto? Aceite primordial Fósil slime Y hexacombo Oye, José Cuéntame Me creí en otra caja Bueno Y aquí hay Gallinas únicamente Para casita Entonces A los slimes Le gustaba El nabo Pero no tengo nabos Así de momento Los voy a meter En Claro, una jaula Que tenga vegetales Al lado Aquí no tengo ninguna jaula Que tenga vegetales Ahora mismo Y aquí cuántas cosas libres Tengo Aquí tengo un espacio libre Pero tengo vegetales ¿Te imaginas? Sí Me lo imagino Me lo imagino Pues luego que sí Que lo voy a meter aquí Ya es que hasta la vez Que canje 15 Habrá que Habrá que mirar eso A ver Estoy teniendo ligeros problemas Para decidir Dónde va esto Igual lo meto En 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 una expansión Uy, esta isleta Creo que en esta isla No ha estado ¿Se puede llegar De alguna manera A esta isla? Ah, igual con el muelle ¿Se acuerda del troleo? Hombre Me faltó Me faltó pavimento una vez Luego ya no te falta pavimento Luego ya no me faltó pavimento Vale, por lo tanto Los puedo combinar Con el de miel Ah, mira Que ellos dejan Estas esferitas Ay, qué monos No te puedo combinar Los colos de miel Y que se queden Combinados Coma 407 Está tan decepcionado Como el phantom Con gol Hostia Qué chulos Igual los dejo así Miel iridistiente Hostia Pues están chulos Me gusta bastante El miel Pues come Me mola bastante El miel El miel de esto O sea, el miel iridistente Creo que este de cuánto Se va a quedar así 50 Le vamos a echar 25 aquí Al autoalimentador Lo tengo comprado, ¿no? Perfecto No lo tengo comprado Autoalimentador Le voy a comprar también Escudo solar ¿O no? Creo que no necesita Escudo solar esto, ¿verdad? Creo que no necesita Escudo solar Se mueve tremendo En Twitch Ay, iba a tener 25 En principio Estos no necesitan Escudo solar, ¿no? No voy a ser que ahora Se me mueran Pero creo que no, ¿verdad? ¿Cuánto tiene este de comida? Igual tiene cero Igual tiene cero ¿Cuánto tiene que darte de comer? Vale, mira Está otra vez listo Pues esta fruta Me la llevo Para darle al otro Slime de biche Slime bitch Es el slime de bitches Y a ver si me doy una llave Y podemos ir avanzando En esa zona Porque es que esa zona Está siendo como Como muy pesada esa zona, ¿no? Igual es por el viaje Cuesta tanto viajar Que da pereza y todo Pero es como que Estamos durando mucho En esa zona Mierda Déjame meter esto Aquí de momento Vamos a darles De comer las peras Si os jugué a Twitch Salid y volví a entrar Que eso siempre funciona La vieja confiable Una pera espinosa Bueno, no sé si os voy a conseguir esto Porque esto me lo dieron En un cofre Esto me lo dieron En una cajita O sea, ¿dónde se consigue esto? Medelet A ver Ahí tienes Y me llevo Esto de aquí De toda la semana que viene Canjeo 10.000 puntos Y me da las tres cofres De tres Sí A ver ¿Sí? Las matemáticas me fallan Pero voy a suponer que sí Me fiaré de que No me está estimando Me fiaré de que No me está estimando Sí Llego a un montón De círculos Voy a suponer que Para extraer cosas Pero Hostia Estoy aquí El mar Te recuerda Nuestro objetivo Prisimo al Matrix El mar fue el primer Que han desconocido Y luego está el espacio Después Lo que está más allá de eso Se inicia de ver Lo que está de vuelta A la esquina Yo nunca cimo Es un negocio Capullo ¡Ganas arriba! Bueno Pues yo pensaba Que el muelle Se podía reparar Igual se puede reparar En lo otro En lo de las En lo del otro sitio Me suena de haber visto Un sitio en el que Todavía podía comprar Cosas y que no lo he comprado Pero bueno Esto no Esto aquí nada Vale Todo esto está atendido De momento Esto todo está atendido Esto es como un transporte Pero no está activado Esto lo tengo que activar Yo de alguna manera Porque es como que Tengo teletransportadores Que están sin activar Ay coño Que no tengo espacio Me cago en la Tengo que llevar esto Al Al laboratorio Joder Que no me acuerdo Zed Primordi Zed Primordi Han tratado Tres meses En descubrir Cómo cambiar El idioma De citra ¿No te lo dicen En el primer momento? Ahora mismo estoy en duda Porque fue de las primeras Cosas que yo puse Pero el idioma En citra ¿No lo puedes cambiar Desde el primer momento? ¿O te lo pone por defecto En castellano o algo así? Es que me suena Que yo no tuve que cambiar Nada Yo por lo menos Tengo las ROMs Todas en castellano Y funciona bien Lo que pasa es que Creo que hay algunas opciones Que sí que están en inglés Blanchain settings O algo así Pero ahora mismo No me acuerdo La verdad Hace tiempo Que no leí al citra Hace tiempo que no Los juegos Me los ponía Por defecto En inglés Esto que raro Hostia pues que raro Que te lo ponga Por defecto en inglés Porque por defecto Creo que siempre Viene en castellano O si no al menos Creo que en muchos juegos De 3DS Te daban la opción De cambiar de idioma Así que tendrían que darte Sí o sí la opción De ponerlo en En castellano Vamos a ponerlo aquí En el comedero Y las cubayas Pues uy Me dejaré también La mitad de las cubayas Igual con 15 de estos Ya voy servido Pero Es que no os tengo Ni puta idea Las cubayas Se generan muy poquitas cubayas Se generan muy poquitas cubayas O al menos De la sensación Porque estoy viendo Que estoy rellenando Muy fácilmente esto Que estábamos bien 30 y pico Pero daba la sensación De que había muy poquitas De hecho creo que Mangometas Se ha rellenado más ¿Verdad? Voy a llevar unos 15 15 de estas también Por si acaso Y Por ahí nada Y por aquí están Los otros En principio No necesito nada más Para avanzar No me voy a llevar Por si acaso Algunos plus De los otros No vaya a ser que justo Era su Mira Una cubaya Ah la cubaya Ah la cubaya Elofobia Los mangos No tengo sinientes Cuando tengo que pillar Speedrun Y tengo que ir a dormir Un día extra ¿No? Es Pues Creo que yo los conseguí De chiripa ¿Cómo que cubaya? Era cubata Es verdad Joder Me falta calle Era Era cubata Que no cubata Imagino que habrá Algún Plor De estos Generados ¿Tienes agua? Dame un par de Un par de Tres Plors De estos Por si acaso Los necesito Y nos marchamos El tío Con Tras Corre más Que el puto Sembol Ah Chica Chica El personaje es chica Pero si Tras Corre Corre bastante Pero creo que Por las mejoras Son mejoras Biomecánicas De hecho Podemos comprar Alguna mejora Podría Comprar Que no quede Tono Y Voy a comprar Cosas En la En el sitio Por tener Voy a comprar Cosas Por tener En el laboratorio Pero no veo De la casa Goku Un poco Sí Un poco Sí que recuerda Sí Sí Sé cuál dices Un poco Sí que recuerda La refinería Esto lo quiero Vamos a comprar Cosas Igual con esto Avanzamos Que esto vaya Más rápido A ver Cosas Es porque Quiero hidrotorretas Las quiero Cifre negra Francesa Tiene pelo rosa El celulista De tener derechos ¿Pelo rosa? ¿No tenía el pelo azul? Yo diría que tiene el pelo azul Sí Tiene el pelo azul Tu pelo rosa Tiene el pelo azul Estoy loco Pero de repente No tan loco No hay un amor Dios mío Ojalá Véis una manera El alto El azul No te preocupes Igual has dicho rosa Porque están por aquí Los otros slimes Están bien alimentados ¿No? Porque estoy viendo Como que igual Se están medio escapando Sí, sí Tienen Cuando te empuele El caramelo Bueno, que es mejor No sé Vale, sí Están bien alimentados Debería haber alguna forma De que se rellenen Automáticamente Los drones O que al menos Un drone pueda rellenar Pueda rellenarlos Porque es que es de serio Es como muy Ineficiente Ahora tengo que hacer El mismo camino Yo creo que ya nos conocemos El camino este de sobra Yo creo que ya nos conocemos Este camino Pero De super sobra Tengo el cuello Rigidísimo Vas para España No, no No he hecho Ni esto nada Ha de correr Que tengo que ahorrar Para el Casi tan rígido Como mi polla Correcto Casi tan rígido Falta rigidez Gente, aprueba recuperaciones Oh, pues felicidades Me alegro que ya se aprueba recuperaciones ¿Sabes que es rígido? Mi polla con peluca Mi polla con peluca Tiene que aprobar dos troncales Bueno Lo que sea Pero felicidades Da suerte que en esta silla No hay que poner voces De ningún tío Porque si no Pene Correcto Joder Yo todavía sigo sin poder decidirme Entre la octava generación De consolas portátiles Y la octava generación De consolas portátiles Ponle la voz de Silvia La voz de Silvia Es la más genérica de voz La voz de Silvia Es la más genérica de todas Pues esta Pero tampoco le puedo poner voz a nadie Es decir Aquí nadie habla Habla el viento Con mucho me puede hablar el viento Si quiere Bueno, nada más Venga Mago VTuber Mago VTuber Pero con Pero con voces Únicamente puestas Au, hostia Por ahí Son ciegos Por eso no hablan ¿Qué? Pero Silvia ¿O no? Me llamo Y me vienen los flashbacks No, en el flashback Me han juguetas al campo Uy Toma Come arbusto Me faltaba verde Y comí arbusto Vale Ahora se queden esto Esto de verdad Saber cómo activar el desierto Si no ya miraré yo Algún momento Fuera de pantalla Cómo Cómo se activa el desierto Me huele Tú no sé que te falta Comer un tipo de verduras Muchas En verdad no tantas Es decir A mí me gusta la verdura A mí me parece Poco mejor La actividad generación De cosas por deles Aunque por poco Gana actividad generación De cosas por deles Los veganos están robando El pasto de los animales Es controporiente Lo que hacen Correcto No, pero Lo que El argumento que tienen Muchos veganos De No Es que Comiendo verduras Estás salvando al mundo Contaminas menos Y es la de A ver Si tenemos en cuenta A mí no me Te sabes el rango A mí me gusta la verdura Solo que siempre al lado Hay patatas fritas Pero eso El tema de que Muchos veganos te dicen No Es que Contamina menos Porque como las vacas Producen X contaminación Que sí que es cierto Que producen contaminación Es decir Las heces que liberan Pues son malas Pero Lo que te quieren vender es No Come verduras Que las verduras no contaminan Que vienen del campo Y es la de Aparte de que Toda la maquinaria Que utilizan en el campo Para poder Tener las listas Hay que recordar Que muchas de las verduras Que tenemos aquí Que no podríamos Verduras y frutas Que tenemos aquí en España Al menos Que no podrían estar aquí en España Porque no forman parte De la temporada Y obviamente No las podríamos Tener Vienen en grandes En aviones Y en barcos Desde la otra punta Del mundo Y eso contamina Muchísimo más Que el simple Tener a cuatro vacas Por ahí Generando Generando mierda Recordadlo Es que es un argumento Muy estúpido Que usan De No Claro Las vacas Generan contaminación Y dicen Pero es que Los aviones Que traen eso Contaminan más Las verduras favoritas El brócoli Cocido y luego con aceite Y la sal Dios Ah mira El brócoli no me gusta Me gusta mucho La Verduritas fritas Y es luego de ver Las movidas del Burger King Que es de verdura Pero parece de carne Es que no No son estas Cierto Que estás trabajando En el sótano No Esta es mi habitación ¿Ustedes comen? Sí ¿Cómo sabes? Pues un poco Apoyo creo Explota Una llave slime Viene Con tus serviches No tiene nada Esto Uy Un rogallo No creo que esto Lo necesite Lo voy a dejar aquí Por si acaso Pero no creo que lo necesite Mierda Pues ahora Toma por culo El rogallo Vale Ahí está Coge el diamante Sí, sí, sí Lo tengo Lo tengo Tengo el diamante Vale Mando una llave Ahora bien ¿Dónde debería gastar Esa llave? Dice Eh ¿Cómo sabes? ¿Por qué eres? ¿No? Tengo que sacar A mí nunca Yupi Yupi ¿Qué es una llave slime? Para desbloquear cosas ¿Sexo con diamantes? Sí Para desbloquear cosas Ahora bien No sé dónde usarla Porque tengo como Varias zonas En las que usar La llave slime Pero ¿Cuál de estas zonas Me conviene Gastarme una llave De slime? No sale en mi No 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 Por favor Rebaja del hornines Rebaja del horny Vale Por aquí ¿Dónde me lleva? Sí Creo que lo voy a usar La zona de aquí ¿En serio no estoy leyendo El correo del juego? No Creo que no he leído Ni un puto correo No sé ni cómo se lee el correo No sé ni cómo se lee el correo En este juego En este juego No tengo ni idea No sabía ni qué hacer Ni qué hacer Ni qué tenía Correo Esta zona peligrosa Y tan peligrosa Dios Y tan peligrosa Me cago en la puta Se viene en la casa Ah Sí La casa Esa zona en la que creo Que no he entrado Desde el episodio 1 No me jodas Si necesita mosaico Me cago en Me cago en lo más cagable Y todo Uy No 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 Que esto no es Minecraft Coño Casi me mato Esa es laca de Goku Casi me mato Vale O sea necesito el mosaico Por aquí Para activar algo Que no sabré que hace Perfecto Esto no Ay coño Que me he metido en una zona Que no tiene salida Joder Buena He desperdiciado la llave De puta madre Que bien Desperdiciado una llave Ay que buena Nos da joder El tiempo Una gran postal palpitando Te voy a ser sincero No No la he visto Bajo ningún concepto La verdad Es que pacharán El waterjump En la vida real Si Ciego Joder Que hay tan ciego Ya es la luna carmesí Ha llegado la luna carmesí Y ahora viene Ganon A matarnos a todos Y ahora viene Ganon En medio que unicio Ahora vas a poder decir Que un out city Startes en prime Mira lo que tenéis prime Podéis obtener Knockout city Por aquí no puedo ir No Si Ah mira Pero esta zona Yo no había estado Creo Creo que esta zona No había estado He tenido Pero mi alma Me lo quitó Le sabes al yokai ¿Qué? 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 No Es una estatua feliz Sin más Ah mira Sí, sí Estoy avanzando Estoy avanzando Estoy avanzando Esto toma menos al yodo Recuerdos de speedrun Vale Debe de ser una quemada de miedo Lo que causó Estas formaciones de cristal Siempre pareció Que se vean como flamas Como si una gran tormenta de fuego Cubría esta tierra Antes de quedar congelada en el tiempo Por otro lado Tal vez estas Estas son flamas Quemándose Pero a un paso Que ni siquiera podemos percibir Quizás este desierto Tiene dos diferentes Líneas de tiempo Que se superponen Y aquí estamos Otra cosa en el medio ¿No te hace eso ¿No te hace que eso sería salvaje? Hostia un entai ¿Qué? ¿En qué momento hemos pasado hasta un entai? Vale, para allá Sí, para allá No veo una mierda Hasta que no se pase el modo ¡Ah! ¡Toma por culo! No me sabe el entai En este caso no No sé lo que quiere decir Aquí seguro que va a haber agua En un futuro Fijísimo Fijísimo que va a haber agua En un futuro Pero necesitamos Necesitamos activar Algo Que no sé Y desconozco Y aquí hay un cristal Que se lo han metido Por el Selejentae ¿Esto es muerte o esto es algo? No Esto es muerte La vida no es un entai La vida es un entai ¿Rexuelen? Estamos en septiembre Sin forma de entai ¿Qué? El sexo que es Entai Correcto No Estas cosas que dicen De que si no hay que No nad novembre O cosas así No De verdad Por mucho que intenten decir Que no Que la masturbación es mala Y no sé qué Es muy buena En todos los sentidos Y en todos los aspectos Está ahí sexy No hay que no hacer Todo lo que pude ¿Por qué? Es decir No hay ninguna página Que cierre Que yo sepa Sí, hay una Espera, espera Que hay una Zona Sube Te pesa el culo Te pesa el culo Beatrix Te pesa el culo Que tienes que llegar hasta ahí Beatrix Te pesa el culito Venga Sube ¡Ada! Culona Sí, le pesa el culo ahí No podía subir Me ha quedado un poco Aquí te quedas Creo que sé por qué No puedes avanzar más O sea, creo que no Bueno Creo que no me dejan Hacer más plataformas Por el hecho de que Te puedes saltar zonas Y eso Uy, espera Estoy viendo un slime Gordote Sí, es un slime Gordote Ah, sí Esto es lo de antes Estoy viendo un slime Gordote Pero hasta ahí no llego Puedo pararme Perfecto Es un mosaico Ah, no sé Lo que le gustan los mosaicos No tengo forma De alimentarle Y tampoco puedo llegar Joder, de verdad No puedo llegar Qué triste, tío Qué triste Igual porque no me ha detectado eso Y el mío No asumes su género Y no digas Gordote Dile rellénete de comida Le diré lo que yo quiera Gordote Gordote Sube Beatrix Por Dios Que te pesa el culo Beatrix Beatrix Que te pesa el culo Te voy a dar un mosaico Suelo explotar una vez En toda vida Que le pesa el culo A Beatrix Que no sube Que le cuesta Subes a las plataformas Venga Hola No cabe en nada, ¿no? No hay flot No, ni siquiera Que no respetas A un recursivo Y qué pene más grande Ya, tío Es que no me entro En los pantalones De lo grande que es Vale, necesito Volver rápido a casa La muerte es una opción Pero tengo un diamante La muerte es una opción Pero tengo un diamante Y no quiero perder el diamante Así que habrá que Mirar cómo volver Ese gente se come Pero no te vas a poner Un gordo largo Hostia, ¿te imaginas? Es que tienes un pequeño pene Sí No Pruebas de 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 tus crímenes de guerra ¿Quieres decir? Por tanto de aquí Es un muerte No quiero tener que volver Que hay que hacer mucho camino Uy Uy No, no, no Nabo plateado No sé Tú dirás Tú estabas en el chat ese día Tenemos un nabo plateado Bien Bien Nabo Pero plateado Es mejor que el nabo normal Es plateado Estoy viendo talla de slime Estoy viendo muchas zonas De llaves slime ¿Esta es la zona De los mosaicos ¿O no? Esta es una zona Que me he metido aquí Sin tener ni puta idea Cómo pasar Perfecto ¿Por qué me he metido En zonas Que no sé salir? ¿Por qué me he metido En zonas Que luego no sé salir? De verdad No tengo sitios Jotex Eso me va a pintar El nabo plateado Hombre Nabo plateado Es otra forma De llamar a tu pene Bueno, si es muerte o no Estoy perdido Y veo mucha muerte Abajo Estoy perdido Y solo veo muerte Y destrucción Debajo mío Y me he caído Esa muerte y destrucción Ahora fuego Joder Madre mía ¿Por qué tanto bicho? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? O sea ¿Qué clase de rojía malpuesta Han tenido estos? Vale ¿Cómo es algo de este sitio? Estoy optando por la muerte Pero tengo el nabo Vale, creo que ya sé por dónde Creo que tengo que ir Por aquí arriba Que he metido en un sitio equivocado Me he metido en la tercera ronda No me entera de nada Una hueá ¿Tu foto es Kirby? No No es Kirby Se parece Pero no es Adiós tobillos Ay Menos que no hay daño por caída Que si no Adiós tobillos Esa oreja Tampoco ¿Quién es? Es un personaje que he inventado yo Para cuentos que hago Se llama Chipi Chipi Otro Chipi Uy Me he boton mosaicos Voy a tener un sitio aquí De secreto Chipi Correcto Lámpara slim Cacao ¿Dónde he acabado? Me estoy metiendo por sitios Que no tengo ni puta idea Donde me estoy metiendo Sí, no sé mi nombre a Aurelia Vale, en verdad No Es fuerte Algo una estrella Es Chipi Pero en plan super Venga Matrix ¿Qué cuesta es esta? Me estoy metiendo en sitios Que no sé por dónde me estoy metiendo ¡Uh! ¡Muerte! ¡Dios! ¿Dónde está la muerte? Ahí está la muerte Joder No sé ni cómo he saltado eso Sin matarme Madre mía Ah, mira Peras de estas Ah, espera ¿Qué? Ah Anda, mira He llegado a A la zona esta final Dos puertas, Matrix La vida está llena de momentos Dos... ¡Conde! ¡Conde! Hay dos puertas Y debes elegir una Vine a la lejana Lejana pradera Porque tengo la búsqueda De los desconocidos Los huesos Y con el tiempo A un mil años luz Lejos de la tierra No es suficiente Así que He buscado los objetos ocultos En las ruinas antiguas Que me han traído aquí Este lugar ha sido mi boleto Para ir aún más lejos Muy bien Pero es donde No, conde Tranquilo Hostia, no me queda casi agua La luna es en realidad Grandes máquinas Que permiten viajar Por el espacio Y tal vez aún Por el tiempo Después de años de estudio Súper como activar Solo yo Sería el primer Encurso de la verdura Más allá Es la aventurera máxima Es la aventurera máxima Pero entonces estaba en otra Estaba a esa otra puerta Conocí a Tora Y me enamoré ¿Cuáles son las posibilidades Probabilidades de eso? Que tenía un pedazo de mi corazón Y el universo tenía el otro Dos puertas, Beatrix ¿Por qué esta decisión Trascendental? Si encima Más llevan al mismo sitio ¿No? ¿Importa en algo El El que puertas escoja? Porque ambos Parecen venir al mismo sitio ¿Es una reflexión De la vida De Todas las puertas Van al dan Al mismo sitio? ¿O qué? No he entendido Esta reflexión de vida Creo que Creo que estoy loco Eso de puertas Más Simboliza que nada Dan al mismo sitio ¿Sí? Elegí mi puerta Resé al rancho Y lo vendí de inmediato Empaqué mis cosas Y hice un terrecorrido Por esta hermosa tierra Una vez más Dejando estas pequeñas notas Para ti En el momento de decir adiós A la vida que tenía Mis manos y pies Cosquillaban Mientras me acercaba A esa monolítica Terminal cronotemporal Lo que me esperaba después Era una aventura Como ningún otro Que hubiera conocido Antes de mi vida Me subí a la plataforma Con el corazón Latiendo desafortunado Y yo voy con inventario Y una de mierda ¿Vos supongo que esto Hay que activarlo? ¿He llegado al final Del juego? Creo que he llegado Al final del juego Estoy yo quellendo Y me ha ido a casa Puertas como esta Pero no me fui Había empacado Para la nueva aventura Tener a sus bajines Pero no iba a ser Más allá del espacio Y del tiempo Así que dije adiós A lo que pudo haber sido Y me encaminé Al rancho de Tora No pude No pudo esperar A escuchar el sonido De esas campanillas de viento Nunca me habían amado antes Nunca conocí algo así Es el momento de saber De qué se trata esto Te deseo buena suerte Beatrix Recuerda siempre usar tu cabeza Pero deja que tu corazón Decía de vez en cuando Te podrías sorprender No sé si he entendido Algo de esto No sé si he entendido Al final del juego Como Hoy me hace tiempo Bienvenido Fan de Fan de Siura Senpai ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por el follow Estoy yendo mucho ¿Qué me hiciste Play Mario? Nada Este es el final del juego Ya está Hemos llegado al final No hay unos créditos Tienes cuenta Stribbles Aunque no te podemos Regalar ahora mismo cofres Porque no me deja Regalar más cofres este mes Bueno esta semana Mejor dicho Ya está Este es el final Es decir No No hay más Qué buen juego Sí Pero Unos créditos Un transporte a casa Algo Prueba a ver si Si puedes Pero creo que no Un cualquier cosa Están los créditos O no te lo has pasado Ah Aún no me lo he pasado Pero ¿Y cómo vuelvo a casa? Que estoy como a tomar por culo Pero No hay ni un transporte Ahora que estoy a tomar por culo ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Qué? ¿Qué? Pero ya te lo podrías pasar Los próximos 10 minutos ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarme? ¿O? Toca suicidio O sea Pero no puedo Porque tengo el diamante extraño Y el nuevo plateado No quiero No quiero perder esto Voy a volver a patita Aunque sea Algún transportador seguro que encuentro Pero Pero yo quería irme Ah Que me ha cerrado la puerta Ah no Espera Que es otra puerta No tienes que suicidarte Ya 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 Era obvio Que no me iba a suicidar Era obvio Que no me iba a suicidar Pero entonces No entiendo Vale Pues Supongo que Me preocupé No, no, no Suicidar no Pero Pero No hay ni un transporte ahí No hay ni una escena de gritos No hay Nada de nada Que digas Si Has llegado hasta aquí Es decir Porque es que es mucho camino de vuelta A pateo Anda, mira Y este slime Supongo que es el derviche Porque no se como Unos créditos Supongo que este es el slime derviche O el del derviche Puedo conseguir un Mierda Oh, espera Oh, espera Hay más nabos plateados aquí Mierda Pues la acera tengo mucho Así que voy a coger el Derviche Ahí está El flor del derviche Ahí está Perfecto No puedo subir Me pesé el culo otra vez Me caen bolas de fuego Voy a coger otro derviche De estos Por si acaso Necesito más derviche Pero tiene Si hay ya uno Tiene que haber más En todo caso Pero ¿Dónde? Muchos nuggets Vea Pero este ¿Cómo vuelvo a casa? Lo peor está En ¿Cómo vuelvo a casa? Yo solo quería Volver a casa Pero me estoy Ay Me estoy metiendo por zonas Que no debería meterme Y es lo que pasa Cuando te metes por zonas Que no deberían meterte Vale, creo que por aquí viene Es una segunda dosis De Pfizer Pero cuál es el aumento De tetas Hombre A mí se me va a vacunar Una vez Por el tema De que ya lo pasé El COVID en diciembre Y eso No, por aquí puedo pasar Puedo pasar No Pero igual por aquí Me estoy encaminando A algún lugar Igual por aquí abajo No Estoy yo muy convencido De este camino En el centro del sur Estoy al centro del sur Ya Gracias Eso yo también lo sabía Pero Es que es como que No logro ubicarme Donde Para donde está el sur Para ahí está el sur Vale Es como que no logro ubicarme Para donde está el sur La dirección Y me pierde La vacuna Es para que el gobierno Ponga Vuelve hacia atrás Hacia atrás ¿Dónde? ¿Hacia aquí? ¿O hacia allí? Porque hacia aquí Sí que estoy apuntando al sur ¿Hacia aquí estoy apuntando al sur? Un tintileo Ah pero da igual No tengo nada que darles Por mucho que haya sido Un tintileo No tengo nada que darle Si es un slime de la fortuna No tengo nada que darle Tengo un nabo plateado Sí por aquí lo escucho Pero no lo veo O tengo que absorber o algo Tiene un desierto Inspecciones siempre Ah en el desierto Pues el tintileo Lo escucho por aquí Joder Tiene el mejor oído que ella Pues el tintileo Lo escucho por aquí Una verdura en el suelo Lo estoy escuchando por aquí El tintileo Oh Wow Jengibre dorado Wow ¿Qué es esto? El perfil del slime dorado Curiosamente Jengibre dorado No se puede replicar En un jardín Ya que sus necesidades Lógicas no lo permiten Si no es posible Que tenga algún otro uso Ah o sea No se puede No se puede Duplicar O sea no se puede Cultivar ni nada Hostia A ver Interesante Pero Solo aparecen dos En todo el desierto Que está el Kadeem Game Ah pero que no tendré Que encontrar un Un slime dorado Si si Vale ya está Ya me he ubicado Ya me he ubicado Esta es la zona De los mosaicos Ahora salto para allá Y ya hemos vuelto Ya me he ubicado Perdónen el retraso Es Es cosa de familia Ya hemos vuelto A la civilización Libertad Mientras no estabas ¿Qué ha pasado Mientras no estaba? ¿Alguien ha muerto? ¿Qué ha pasado Mientras no estaba? Me lo han dicho como muy Mientras no estabas Todos han muerto Vale Vale Entonces tengo que pasar A plantar el nabo plateado Y el nabo plateado ¿De quién era el favorito? El slime mosaico Que el slime mosaico Lo he plant... Lo he puesto allí Pues voy a plantárselo Para allí al lado Y yo había plantado el... No Si tenía... No No, no El mosaico está aquí El mosaico está aquí Estaba aquí el mosaico Que estaba utilizando El mangomenta No tengo ninguno ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Entre las otras Es un logro Por pasar más de dos horas Sin bien fuera de la granja Hostia Yo feca hace dos horas No te preocupes Aquí no tengo una No tengo más De verdad Estoy dando los mangos Estos La voy a cultivar allí Cultivaré la zanahoria Por ahí Voy a seguir A feca por otras dos horas A ver No pasa nada Hola Leo Y adiós Leo A ver Entonces cultivaré aquí La zanahoria esta De jardín Entonces no se puede plantar El jengibre de grado Nunca Oh Pues tomamos plateado Y dale Tierra Regador Esa me asusta Ahí está A tope Entonces El jengibre lo voy a guardar aquí En el inventario Ahí está Y todo esto Pues se lo daré para alguien Adiós Leo Hola Leo Adiós Leo Vamos a dejar esto por aquí Hexacombo Y diamantes Y diamantes Y el nabo plateado Pues lo Era el del mosaico Era Se lo llevaba el mosaico Ah Se lo llevaba el mosaico Y aquí tenemos un pequeño De fase De mucha verdura Mucha fruta Madre mía Ah bueno El juego tenía DLC Es capaz de Estoy pensando El No sé ¿Quieres saber cómo pasa el juego? ¿Quieres pasar el juego? A ver Venga Dime Tal Dime ¿Cómo se pasa el juego? Y... A ver Hoy tampoco Pese a hacer más Pero si me dices Ya lo preparo todo Y el día siguiente Hacemos un directo Gordo A ver si es más corta Si es como muy corta Si es corta Pero intensa Que es que ya digo Fuera de pantalla Ni siquiera he hecho nada Fuera de pantalla Lo único que ha sido He hecho conseguir dinero Y punto Es decir Me he puesto aquí A dar vueltas por la granja Atendiendo a los estos Lee todos los correos Tengo que leer todo Así se acaba el juego Leyendo todos los correos Star mail Hola Hola Pollos Pollos Hola Me da un tormento Recuerdo correo Por supuesto que recuerdo ese día Siento que fue cuando tú y yo Realmente conectamos Está viendo tan fuerte Y nos volvamos en ese café A la venta No sé qué Ya está Le luce la lista De abajo a arriba De una lejana De la lejana pradera No sé qué No sé si quiere Es realmente a su gusto Para su apca Arriba y espabilarse Se la veis Con baño Soñaste Tora Tora No Tora Seguimos el presente Tenemos mucho tiempo Hace Ha sido un ranchero Por su tiempo Aquí en la lejana Jala pradera No me va a dónde Mi El cambio Saludas Saludaciones 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 Salutaciones Leve ahora Soy Victor Jumpera Rancheros Límites Lines Música Música Mateos Tira No entendía Sinta web Informada Cero de la mañana Tira 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 Venga, vamos a dormir No sé si te notas mucho latente ¿Sayer me va a dar un nuevo correo? No me han dado nada Pues no me han dado nada ¿Tengo que dormir? Pues para dormir ya dormiré ahí Hablo con muchos latinoamericanos Sayu, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por el follow ¿Cómo te encuentras? O sea, tengo que esperar a que me lleguen los correos Y ir leyéndolos ¿Esto ya creció tan bien? Madre mía, así que va rápido Pues entonces Pues entonces vamos a tardar bastante Porque realmente Se ha fui y lo tienes que esperar A ver, podemos atarlos A ver, vamos a dormir Pues podemos dormir Podemos dormir, es que pasa un día prácticamente... Claro, lo que pasa es que Yo paso un día Problema, no tengo a nadie que me alimenta los slimes Yo puedo pasar los días Pero si nadie me alimenta los slimes Los slimes se me mueren de hambre En ese día que yo paso Putos slimes Los dorales no me trabajan Los únicos que están bien alimentados son los otros Son los que están con los cuánticos Creo que tienen comida de sobra Así que en principio no deberían No les debería pasar nada Creo que tienen comida de sobra Así que vamos a meternos ahora a la cama Unos cuantos días Ya que el mango parece que crece Bastante mango menta Los dejaré con bastantes reservas De mango menta No, claro Tengo mango menta para estos No para los otros Ahora bien se le acaba Por todos los que no has dormido Joder ya Es que no he dormido Ni un día O sea Te lo juro No he pisado la cama Pero es nada de lo que llevo de juego Es decir Creo que la he pisado dos veces Para hacer dos cosas De pasar rápido el tiempo Y ya No he pisado en la cama En ningún momento ¿Fuego? ¿Esto explota? ¿Esto explota de verdad? ¿Qué? Qué namogos al revés ¿Qué namogos al revés? Su goma Claro Casi Casi me pillas Casi Te faltó calle Ay, que no entra más Pérez Pinosa Casi No Casi, casi, casi Vamos a dar de comer a estos Que yo creo que ya con la comida que tienen No deberían No deberían tener problemas Si eso los puedo poner Para que coman poquito Para que si no la comida no se gaste tan rápido Y así poder tener más días de acción Pero venga, vamos a mostrar unas ricas siestas Ahí está Pero ahora mismo tampoco necesito que Que estén produciendo 24-7 los slimes Eso sí No me he rellenado de agua nada, ¿verdad? No he rellenado nada del agua Estoy con los tanques vacíos Estoy todo vacío A ver, tú Ponlo así A ti, aquí hay otra jaula ¿Dónde está el camarero? Aquí Ahí está Y sabes que Estoy intentando pensar cuál es la rima Pero no la pillo la rima Así que no voy a decirlo por si acaso Dormir Oh, mira, está Meil La escalada de muerte Hola, bella ¿Recuerdas cuando me llevaste a escalar? Y yo todavía no sabía De qué tan en serio Tomás Todo está el aire libre A mí, mira Likma Vals No hay libre Me presenté en ropa y zapato normal Esto está a satria A la tabilleta Con los mochiles Una pesita migra Un poco más Niño Cuando suena copiosamente A punto de colapso Me encuentro Estras ideas de televisión En dos cosas diferentes Ni siquiera te faltaba aire Y te odio totalmente por eso Perfecto No, la verdad es que La chica está mamadísima Tiene unos brazacos Que te mete con el brazo Y te deja del revés Otro estermel La combi No es lo tan mal De la fortaleza de la artista Neutiles de conexión Bueno, aquí la combi Entendidamente se incendió Además, como un vikingo Ok No, no me ha llegado mal Qué triste que yo entre la vuelta Moría del hijo Así, muy triste No lo diseño Muy triste Los slimes siguen con comida Sí, siguen con comida Entre los brazos Así de agitar su gran pene Correcto Ne necesito darles agua Ne necesito darles agua A mis abejitas Campana de doma Oh, de casi Mira, estarme ahí recibido Pero, ¿el juego en qué momento se acaba? ¿En el momento que recibes Todos los correos? ¿O en el momento que Llegas a algún sitio concreto? Es decir, ¿en algún momento Se saltan critos de pereza en esto? Déjale slime Me ha asustado a punto A vosotros sí que me interesa Que seguís produciendo Porque vosotros os A vosotros Espera, espera Mierda Los cuánticos Ay Dios Los cuánticos La están liando Los cuánticos Me cago en la puta Con los cuánticos La que van a estar liando Los cuánticos Me cago en la mierda Me cago en todo Funcionad Que los cuánticos No se los puedo dejar un día solos Que me llevo un cuántico por aquí Que venía andando Y me encuentro un cuántico Aquí en mitad del camino Y digo Pero, ¿qué coño? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se les ha cambiado esto? No, sí Está bien ¿Cómo es la última nota de Hobson Más el último correo de Cassie? Claro En la última nota de Hobson Ya la he leído Así que solamente en historia El último correo de Cassie Hostia ¿Y cuántos correos tiene Cassie? Hostia ¿Cuántos correos tiene Cassie? Porque como tenga muchos Igual lo dejamos para el siguiente día También te digo Terminamos de explorar esa zona Nos vemos Era estos del mosaico Me paria que estoy aquí ¿Cuánto lo tiene el de pinche? Puedo aguantar Porque si eso lo que hago es Relleno las jaulas a tope Y el próximo día Terminamos de explorar La zona de sal del desierto Y nos damos ¿Cuánto consideran muchos? A Más de Más de dos Más de dos ya es mucho Y ahora mismo hemos recibido uno Si solamente recibimos otro más Sí Si no, pues ¡Que esto es del mosaico! ¡Atiende! Atiende, coño Atiende un momento Que te distraes Diez Pues lo dejamos entonces Para el siguiente día Tengo comida Entonces lo dejamos Para el siguiente día Aquí le hacemos una raya En serio chino Sabias palabras Qué salias palabras Entonces lo dejamos aquí Y la próxima semana Entonces nos acabamos el juego Dejaré las granjas Con a tope de comida Dejaré todo preparado Nos iremos a esa zona A mirar lo último De lo último Y ya nos vemos El corro de casi ¿Qué os parece? Yo te lo noto En un minuto y medio Venga A ver Tenemos por aquí a Jack Que está con Que está con Zelda No sé si tenéis alguna sugerencia Bueno, espera Coma Tú ya dijiste a alguien Así que Dime a quién A quién era Y le hacemos la raid Y le decimos Confía en los hongos Confía en los hongos No, ahora no está en stream Pues entonces va para Va para Jack Y le decimos eso Confía en los hongos Le decimos a Jack Confía en los hongos Nos vemos mañana Más y mejor Mañana con Strikers Y el viernes Con Genshin El viernes vuelve Genshin Impact Un besazo, guapos Hasta mañana Inicia el raid